Cántalo para que lo logres con impacto positivo Siento un gozo inmenso que se derrama por todo el cuerpo Tengo las intenciones de prolongarlo al universo Para que se contagie toda la gente con mis cantares Para que todos bailen el ritmo alegre que estoy bailando Llevo la fe prendida como una hiedra dentro, muy dentro Guardo los versos blancos que consolidan mis sentimientos Soy feliz porque me embriagan la sonrisa Porque el odio lo he dejado muy atrás Porque siempre persevero Porque logro lo que quiero Porque creo intensamente en el amor Soy feliz porque han sanado las heridas Porque el éxito ha llegado al corazón Soy feliz porque respiro Porque grande es mi destino Soy feliz porque en el alma tengo a Dios Siento un gozo inmenso que se derrama por todo el cuerpo Tengo las intenciones de prolongarlo al universo Para que se contagie toda la gente con mis cantares Para que todos bailen el ritmo alegre que estoy bailando Llevo la fe prendida como una hiedra dentro, muy dentro Guardo los versos blancos que consolidan mis sentimientos Soy feliz porque me embriagan la sonrisa Soy feliz porque me embriagan la sonrisa El odio lo he dejado muy atrás Porque siempre persevero Porque logro lo que quiero Porque creo intensamente en el amor Soy feliz porque han sanado las heridas Porque el éxito ha llegado al corazón Soy feliz porque respiro Porque grande es mi destino Soy feliz porque en el alma tengo a Dios Soy feliz porque frage la razón Si vuelve la ti Vas a dejar que aparecer De una habitación Persónica Fuentes Lo que quiero es imaginar Es mi destino Para mirato